La Comisaria Ruzinke, Editorial Los Irreverentes Se ha planteado que Petro, a través de nombramientos clave, estructura un modelo de estado policial en Colombia. La inteligencia nacional está en manos de antiguos terroristas del M-19. Lo mismo sucede con la unidad encargada de dirigir a miles de hombres armados que prestan servicio de escolta. Las superintendencias más importantes, empezando por la de industria y comercio que tienen poderes de policía judicial, empiezan a ser utilizadas para imponer a la brava la agenda socialcomunista de Petro. Es fundada la sospecha de que el presidente no saldrá del poder en 2026, aunque no existe en este momento el mecanismo legal que permita que él se presente en las elecciones y que el tiempo corre en contra de cualquier modificación constitucional, acto legislativo, plebiscito o asamblea constituyente. Pareciera que el propósito del mandatario es el de dinamitar la credibilidad del sistema electoral colombiano para ambientar una situación que facilite la suspensión de las próximas elecciones. Es preocupante la redada que adelantaron los empleados de la superintendencia de industria en la registraduría y en las oficinas de la cuestionada empresa Thomas Creganzon, de los polémicos hermanos Bautista, compañía que, como se sabe, es la encargada de llevar a cabo buena parte de la logística electoral en Colombia. No se trata de una visita común en el marco de las funciones de vigilancia que le son propias a esta entidad, sino una clara prefabricación de un expediente que conduzca a poner en entredicho la transparencia del sistema electoral colombiano. Petro lo advirtió recientemente cuando afirmó temerariamente que las elecciones en Colombia son fraudulentas, cuidándose de proponer una sola excepción. El proceso que se llevó a cabo en 2022, que lo llevó a la presidencia de la república. Ciano Rusinke, la extremista que Petro puso al frente de la SIG, procede como una típica comisaria política estalinista. Es una mujer irreflexiva e insensata que no brinda garantías de imparcialidad. En criterio de Petro, es la persona idónea para perfeccionar el montaje que le hallan el camino para quedarse con el poder más allá del 7 de agosto de 2026.